Siete décadas, un compromiso. La historia del servicio latinoamericano de la BBC en esta serie presentada por Alejandra Martínez. Buenos Aires, 2 de abril de 1982. De un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. El gobierno militar de Argentina anunciaba así la toma de las Islas Falkland o Malvinas. Se abría uno de los capítulos más intensos en los 70 años del servicio latinoamericano de la BBC. Bienvenidos a este recuento. Les habla Alejandra Martínez. El conflicto del Atlántico Sur puso a prueba la política de imparcialidad editorial de la BBC. Nuestro colega Eduardo de Benito así lo recuerda. La cobertura de toda la guerra de las Malvinas fue sumamente imparcial. En todos los boletines de noticias y en todos los programas que hablaban de la guerra de las Malvinas, se decía siempre las Falklands Malvinas o las Malvinas Falklands. Y la BBC aceptó una serie de cosas que no habría aceptado 5 o 10 años antes en cuanto a reclamos territoriales latinoamericanos, en cuanto a la actitud de América Latina con respecto a las Malvinas. El servicio latinoamericano de la BBC asumió un papel protagónico y se aumentaron las transmisiones en castellano. Good morning from London. This is the BBC broadcasting to Latin America in Spanish. Había comenzado la etapa contemporánea de nuestro servicio. Las voces y los testimonios de Julia Zapata, productora, y Domingo Valenzuela, ex jefe de programas en castellano. La guerra del Atlántico Sur en realidad cambió totalmente al servicio latinoamericano de la BBC, en muchos sentidos. En el sentido periodístico, hasta ese momento no habíamos hecho realmente periodismo radial. Hacíamos noticias, pero no hacíamos ni análisis político, ni investigación, y mucho menos, digamos, comentario político. Desde ese momento, el servicio latinoamericano comenzó a hacer transmisiones periodísticas en vivo y en directo, utilizando todos los medios posibles para tratar de obtener la mayor información y la más veraz. El fracaso de las gestiones diplomáticas condujo a una guerra que dejaría un saldo de cerca de 900 muertos y desaparecidos y 1.700 heridos. Sabiendo que la BBC no sacrificaría su independencia editorial, el gobierno británico tomó el control de uno de los transmisores del servicio latinoamericano en la isla Atlántica de Ascensión, y una emisora propagandística tomó su lugar. 971 Radio Atlántico del Sur Sin embargo, los oyentes no se confundieron. De aquel periodo se recogen muchas anécdotas, particularmente en el aspecto humano. Por ello, convocamos nuevamente a Julia Zapata y a otra colega que fue tocada muy de cerca por el conflicto. La argentina Cristina Lerna Tenía ciertos resquemores, porque bueno, yo estaba caminando por este enorme babel que es Bush House, y en medio de dudas y angustias y preocupaciones, un día llego a mi escritorio y me encuentro con un enorme ramo de rosas, con una notita de mis colegas de la sala de noticias que decían, en traducción claro, todos sabemos que eres argentina y nos encanta que estés aquí con nosotros y te estamos pensando mucho. Yo sentí la enorme solidaridad de todos mis colegas, ya no eran argentinos y otros latinoamericanos, éramos latinoamericanos anonadados ante lo que estaba pasando. Recuerdo esas noches largas, largas, con muchísimo café, sentados alrededor del micrófono, sin saber qué venía, qué iba a pasar esa noche, y esperando todos que eso ya acabara, porque con cada noticia de la muerte de más jóvenes nos ponemos todos peor. Y esa esperanza se hizo realidad cuando la guerra terminó el 14 de junio de 1982. Seguimos adelante en este repaso de las siete décadas del servicio latinoamericano de la BBC, ahora con otras historias. El circuito, la paloma mensajera de la BBC de Londres, comenzó con un giro juvenil y poco a poco fue transformándose. Carlos Godfrey, iniciador del programa, nos contó parte de su historia. Entrevistábamos a gente latinoamericana que viniera a Londres y que mandara sus saludos a su respectivo país de origen y a sus amistades, porque era un programa en el fondo de amistad nada más. El circuito, otro de los puentes que el servicio latinoamericano tendió a los oyentes en siete décadas que hicieron historia. En la próxima entrega, el desafío digital y el futuro. Se despide Alejandra Martínez.